Hola amigos, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos problemas que les ha ocurrido a varias personas porque me lo han dejado en los comentarios y también les diré de un problemita que me ocurrió a mí, así que quédate a ver este video. ¿Cómo estás? Venimos con los comentarios y me encuentro por acá en el Publix y aquí están los productos que ya he encontrado porque ya estoy conociendo más los pasillos pero fíjense, tengo que hacer toda esta fila que le da la vuelta a las cajas registradoras para poder pagar los productos, esto es nuevo. Luego que das la vuelta que ya te he mostrado, llegas hasta este punto, esta rayita verde y el personal te indicará en qué número de caja puedes pagar. Y ya están chequeando mis productos y fíjense, tienen muchas medidas de seguridad, respetar la distancia social y esta pantalla plástica para no tener contacto con el cliente. Hola y por aquí me encontré a Daniel y a Pedro que también están trabajando de Instacart y ellos quieren también saludar y decir que si se puede, está difícil agarrarlos porque estábamos comentando eso justamente, pero ¿qué le ha parecido? Sí, bueno, sabemos que está difícil por la cantidad de personas que estamos trabajando en esta área, pero sí, hay que tener paciencia, insistir, insistir y siempre sale. Ok, ¿y tú Daniel? ¿qué quieres? Sí, bueno, está súper difícil pero hay que siempre estar activo con la aplicación. Sí, no desanimarse y estar ahí pendiente, pero bueno, saludos a su familia, bendiciones. Como lo pudieron ver, estoy nuevamente en el Publix realizando esta mega compra que me tocó, demasiados productos amigos, pero lo hice más rápido, pero ahora tengo que esperar toda la fila para poder pagar. Y esta es la factura de los productos que pidió el cliente que acabo de pagar con la tarjeta de Instacart, 160 dólares. Hola y me encuentro por acá en el Publix de Aloma Avenue y enseguida me he encontrado con Robertico que él me ha escrito por chat y no nos conocíamos, pero bueno, él quiere saludar en el canal también. Un saludo para ti. Por casualidad nos encontramos por primera vez, así que aquí trabajando en Instacart ya que la música se detuvo por la situación del COVID-19. Sí, pero seguimos en eso, ¿verdad? Está difícil, pero sí están saliendo, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos trabajando. Trabajando y dándole dudas. Salen viajes, salen viajes, hay trabajo. Exacto, saludos. Amigos, y como ustedes lo acaban de ver en el video, me he encontrado con personas muy agradables en la calle. Una de ellas fue con Robertico que ustedes han visto en los videos anteriores que yo les he comentado que a él ha estado muy pendiente explicándome que había comenzado en la aplicación, no había tenido suerte de obtener los baches. Estuvimos conversando y cuál va a ser la sorpresa que él me dijo algún día, a lo mejor nos encontramos por ahí en Orlando. Y yo dije, bueno, Orlando es tan grande y tantas zonas que hay que me parece imposible, pero bueno, está bien. Y cuál va a ser la sorpresa que yo estaba saliendo del Publix y estaba hablando con el soporte técnico porque tenía un problemita que ya se los voy a comentar. Y enseguida escucho un carro que me grita, mamá dentista. Y yo me quedo sorprendida, volteo y él me dice, yo soy Robertico, el que te escribió por el video. Bueno, él también se sorprendió muchísimo al igual que mi persona y bueno, en ese momento estábamos allí conversando acerca de las aplicaciones que sí ha estado difícil, pero él había estado muy pendientes y a veces la aplicación está en blanco, pero sí salen oportunidades que hay que ser muy ágiles. Y bueno, me ha encantado conocer lindas personas y también compartir nuestras experiencias del día a día. También como lo pudieron ver, me encontré con Pedro y Daniel, quienes también me dijeron que estaban trabajando de Instacart, que estaba difícil, pero que también estaban muy pendientes todo el día de la aplicación. Y bueno, algunas veces sale y otras veces no, pero lo importante es sentirnos productivos y estar trabajando, no decaerse, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no salen, pues nos quedamos en la casa y no hacemos ningún dinero. Así que es mejor estar pendientes allí y si sale, pues qué bueno. Un saludo para ellos también. Ahora vamos a estar hablando acerca de algunos problemitas que tuvieron algunas personas con la cuenta. Específicamente les han cancelado la cuenta y ellas no saben si es temporal o se las pueden reactivar, como es el caso de Diana Andrade. Ella nos escribió que por cancelar una orden la desactivaron, que cuándo podrían activársela. Y yo le respondí por allí, bueno, eso depende de cada caso, porque yo le pregunté si había sido uno solo o habían sido varios, pero ella no me ha contestado. Incluso más abajo comentó la reina Denise y dijo que ella también estaba cancelando las órdenes porque al momento de tomarla le quedaban demasiado lejos. Y ella las canceló, pero le desactivaron su cuenta. Entonces está ocurriendo con muchas personas y hay que tener muy en cuenta que esto baja las calificaciones. Y debido a que muchas personas quieren ingresar a la aplicación a trabajar, pues ellos están buscando como que la mínima cosa o las personas que rechazan para desactivarlas. Entonces más abajo ella dice olviden ya no te la activan. Pero si hay casos que se la activan, porque ya les voy a comentar también que unas amigas me escribieron y me contactaron que les habían cancelado la cuenta debido a que fueron hacia un edificio y la persona no le suministró el gate code o la clave para entrar a la urbanización. Ellas se comunicaron con la persona y de ningún modo les dio la clave. Entonces cómo iban a hacer ellas con el mercado fueron hasta el supermercado y tenían que devolverlo. Y cuando tú vas y devuelves las compras, pues el supermercado te da un recibo como devolviste todos esos productos. Entonces yo les mencioné, pero ustedes tienen pruebas que puedan escribirle a soporte técnico para respaldar todo eso. Y me dijeron, ah claro que sí, porque tenemos los mensajes que ella no nos dio de ninguna manera el código cuando llegamos hasta allá. Y también tenemos el recibo. Entonces yo le dije, eso está muy bueno, así que escriban a soporte técnico explicando todas las razones. Les muestran también, le envían los mensajes de la persona que no suministró la clave para entrar al apartamento, al conjunto pues residencial. Y también tienen el recibo como ustedes devolvieron esos productos. Bueno, ellas debido a este caso y que tenían pruebas, las comentaron con soporte técnico y le han reactivado su cuenta amigos. Así que no todas las desactivan para siempre. Estoy muy feliz por ellas. Ellas también están muy felices y me agradecieron. Porque debido a que tenían las pruebas pudieron recuperar su cuenta. Por eso les digo que es dependiendo de cada caso y también suministrar las debidas pruebas. Por acá también, este, otra persona me escribió, creo que fue por el Instagram. Ella me dice que le cancelaron la cuenta porque, Juan Roa, le cancelaron cuando llevaba 10 delivery. Y él no sabe por qué le cancelaron la cuenta e incluso en la aplicación le dice que él no entregó todas estas productos. Y él dice, ¿cómo que no? Si en la aplicación les toma la foto que requerían y bueno, igual le cancelaron su cuenta. Yo le dije que insistiera a soporte técnico para que ellos tomen en cuenta que las pruebas, porque él lo mencionó, él no le quedó ninguna prueba y las pruebas las tienen en este caso el personal de Instagram, de Instacart. Pienso que si ellos revisan todo y ven que todo está bien, pues le van a reactivar su cuenta. Todo depende de su caso, amigos, y no se desesperen. Pero es mejor cada vez que usted entregue unos productos, tomarle foto. Y muy importante quedarse con la factura. Cuando ustedes están en el supermercado, la misma aplicación le da la factura electrónica al cliente. O a veces tenemos que tomarle foto. Algunas veces no. Pero la factura física nos queda a nosotros porque esa es una prueba cómo pagamos la compra. Y nos va a servir para cualquier caso que nosotros tengamos que poner una prueba. Y en este caso, cuando entregamos los productos, yo estoy tomándole la foto en la aplicación y de una vez tomo captura de pantalla. Porque cualquier problema que la persona diga, no me trajeron los paquetes, pues me queda la foto. Y eso me va a servir a mí para pelear mi caso y que no me vayan a desactivar la cuenta por alguna mentira que haya dicho el cliente. O cualquier malentendido. Debemos tener las pruebas necesarias. Así que no se preocupen. Hay que un soporte técnico que va a revisar todos los casos. Me ocurrió a mí misma un caso que estoy entrando al Publix. Voy con mi esposo y él me dice, no, es este negocio que está aquí. Pero el GPS me decía que era un poquito más adelante. Entonces nos imaginamos que la entrada era esa que justamente estábamos pasando. Bueno, y pues pasamos por allí y yo me bajé enseguida al Publix a realizar todas las compras. Y resulta que cuando voy a pagar, amigos, ya encontré los productos, los encontré rápido. Y me ha sucedido que la tarjeta declinó. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Dije, bueno, me voy a escribir a soporte técnico. Pero en este caso se tardaron demasiado en revisar la compra. Me dijeron que la tarjeta mía estaba activa. Yo le dije, tal vez puede ser la del cliente. Ellos revisaron la del cliente y todo estaba bien. Y cuál va a ser mi sorpresa que... Y yo también le digo, pero es demasiado tiempo aquí esperando y no me resuelven. ¿Cómo podemos hacer? Y se me ocurre hablar con una de las empleadas del Publix. Y ella, revisando mi aplicación, las dos allí, vimos con que yo estaba en el negocio equivocado, amigos. Imagínense, fue mi culpa. Me metí en el negocio que no era en el Publix y era en otro supermercado que estaba cercano. Bueno, entonces ya había pasado más de una hora ahí con el problema esperando que soporte técnico me resolviera o me dijera que era lo que estaba pasando con la tarjeta y resulta que era mi culpa. Me metí en el supermercado que no era. Entonces, ¿qué me tocó? Ya yo estaba tan cansada de esperar que me pasó por la mente cancelar esa orden. Pero dije, no, no la voy a cancelar porque la afectada voy a ser yo. Y va a bajar mi rating y tal vez me suspendan la cuenta. Así que tuve que devolver los productos, salir del supermercado. En eso estaba llamando a soporte técnico, llamando a mi esposo que debía ir al otro supermercado. Y nos fuimos al otro supermercado y comencé a realizar la compra nuevamente. Y allí sí me pasó la tarjeta normalmente. Así que por este problema que yo tuve la culpa porque me salía declinada la tarjeta porque estaba en el supermercado equivocado. Entonces, lo que les quiero decir, amigos, que nos puede ocurrir algún error y algunas veces puede ser por nosotros mismos. Y esto nos puede costar que nos cancelen la cuenta. Si yo hubiese cancelado esa orden y la culpa era mía, no era del cliente, pues mi cuenta se hubiese visto afectada. Bueno, gracias a Dios me fui y realicé la compra nuevamente. Le escribí al cliente el inconveniente que tuviera un poquito de paciencia, que estaba en camino ahora y pues le pude llevar su compra. Y así evité el inconveniente con mi cuenta. Pero es importante, amigos, que ustedes cuiden su cuenta, no cancelen viajes. Traten de, si le dieron a aceptar porque no estamos pendientes ahorita de cuánto cuesta, ni siquiera para dónde vamos. Porque están tan difíciles agarrarlas que se nos hace difícil detallar cada orden. Pero si usted aceptó una, no la rechace porque ya vemos que están cancelando las cuentas debido a que esto les baja el porcentaje y hay otras personas esperando realizar estos trabajos. Entonces, se les hace muy fácil sacar a uno del sistema y darle oportunidad a los demás. También, este, me escribió Nito de Medellín que le salía una orden demo allí en su aplicación. Esa orden, usted la tiene allí guardadita. Es para practicar cómo va a realizar estas entregas. Pero, este, luego la quita de allí o no es necesario que la esté realizando todo el tiempo una vez y ella queda allí. También me escribió Marlene Camero que esto no puede ser posible. Que cómo es que a ella no le sale ningún bache. Y a mí sí. Y yo le digo, bueno, amiga, hay que estar allí pendientes. Como les digo, yo no tengo ninguna máquina que me ayuda. Es mi propio dedo, mi agilidad. Que estoy allí pendiente de la aplicación. Y no me doy por vencida. Estoy allí para seleccionar alguna que otra que salga. Como les estoy diciendo, no estoy pendiente ni de cuánto cuesta ni para dónde voy. Pero lo importante es realizar alguna. Porque como me dijo Daniel y Juan y Pedro, que me los encontré en el Publix. Para no estar haciendo nada o estar pensando si me va a salir o no. Es preferible estar trabajando. Así que, bueno, amigos, les doy ánimo. Pendientes allí de la aplicación. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo. Y también recuerden seguirme por mi Instagram, mamá barra baja dentista. Te veo en un próximo video. Un saludo para todos. Me alegra conocerlos cuando están por la calle. Y también pueden acercarse a mí. Podemos comentar y compartir ideas. Y puedes también salir en un próximo video. Hasta luego y que el Señor te bendiga. Chao. 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 Gracias.